Candidato número uno al Congreso por Fuerza Popular, David Julio Jiménez Heredia. Lugar de nacimiento, Huancayo, Junín. Edad, 65 años. DNI, 1999-4639. Información. Educación. Posgrado. Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima. Abogado de la Universidad Peruana Los Andes. Maestría en Gestión Educativa de la Universidad San Martín de Porres. Información. Educación. Posgrado. Experiencia del 2010 al 2020. Abogado y empresario del 2010 al 2020 de la Universidad Privada de Huancayo, Franklin Roosevelt. Información. Educación. Posgrado. Experiencia del 2010 al 2020. Abogado y empresario en la Universidad Franklin Roosevelt. Política. Partidos anteriores. Uno. Partido político. Popular. Cristiano. PPC. Renuncia. En el 2019. Información. Educación. Posgrado. Experiencia del 2010 al 2020. Abogado y empresario de la Universidad Franklin Roosevelt. Política. Partidos anteriores. Uno. Ingresos. 316.835 soles. Sector público. Cero soles. Sector público. Cero soles. Sector privado. 316.835 soles. Información. Educación. Posgrado. Experiencia del 2010 al 2020. Abogado y empresario de la Universidad Franklin Roosevelt. Política. Partidos anteriores. Uno. Ingresos. 316.835 soles. Infracciones. Una papeleta. Ámbito legal. No registra.